La policía está para protegerte. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y sí, esto es un tema porque incluso en días pasados vi una situación que no voy a entrar en detalles de cómo fue lo que pasó. Pero muchas personas afuera están pensando que la policía está para cuidarte como si fuera tu guardaespaldas para protegerte. La policía está creada para mantener el orden y hacer cumplir las leyes. Quiere decir que la policía, si ve a alguien infringiendo la ley, en este caso la policía va a actuar. Si tú, en este caso, estás en tu hogar o estás en la calle y alguien te está atacando, está queriendo entrar en tu propiedad para robar o lo que sea, la policía va a actuar. ¿Por qué razón? Porque la policía va a hacer cumplir, ¿no? Ese es un delito lo que está haciendo ese individuo, está tratando de entrar a tu casa y él va a hacer cumplir la ley. Él es un ladrón, él es un delincuente, él es un intruso y él va a tomar participación y va a arrestar a la persona. Pero como viste al principio, quien te va a proteger eres tú, el arma que porte y tu entrenamiento. Tanto en el hogar como en la calle, debes tener un arma y estar entrenado para que te proteja, para que te puedas cuidar tú. Quiere decir que no porque ahora, incluso aquí en la Florida, pero no importa donde tú seas, de cualquier país o de cualquier estado. Si puedes tener un arma de fuego, lo que tienes que hacer es entrenar, entrenar y entrenar. ¿Para qué? Para que tú te puedas cuidar, para que tú puedas cuidar a tu familia. No espere que la policía te va a cuidar, porque incluso están invadiendo tu propiedad, tu hogar, y te dio tiempo, digamos que, a utilizar el teléfono y llamar al 911. Por muy rápido que sean, va a ser una respuesta de 5 a 10 minutos. Vamos a ponerlo ahí. Hay lugares incluso que pudiera demorar más a que puedan llegar a socorrerte, digamos, ahí en tu hogar. Ahora, si tú no tienes un arma, no te vas a poder defender. Entonces quiere decir una vez más que no esperes por la policía para que la policía te defienda. La policía no es tu guardaespaldas. Un guardaespaldas sería alguien que anda contigo constantemente, está armado y tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque tú le pagas o lo que sea, y esa persona va a defenderte. ¿No? Tú le pagas para eso. Es un guardaespaldas que tú tienes. Y muchas personas que tienen la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista económico, pues tienen personas que les manejan, que los protegen, que los cuidan, que son su guardaespaldas. Pero tú y yo no tenemos guardaespaldas. Nosotros tenemos que cuidarnos nosotros. Porque no se lo dejemos todo a papá Dios, como muchas personas me dicen. No, no, porque eso a mí no me va a pasar, porque Dios a mí me cuida y me protege. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque tú eres una persona que tiene fe y confías en Dios, confías en Cristo, de que Él te va a proteger y te va a ayudar. Pero no se lo dejes todo a Él. Muchas personas incluso me dicen, ¿por qué tú tienes un crucifijo y tienes un revólver aquí al lado? Bueno, por la misma razón, porque yo no se lo dejo todo a papá Dios. Yo tengo que hacer mi parte. Es como que tú te quedes todos los días acostado en la cama, no salgas a trabajar y tú quieres que papá Dios te deposite una cantidad de dinero en el banco. Tú tienes que levantarte todos los días y salir a trabajar. Tú tienes todos los días que hacer tu parte. No se lo dejes todo a papá Dios. Entonces, esto, déjame mostrarte que está descargada, porque nunca asuman que un arma está descargada, a no ser que la mire. Esa es una de las reglas de seguridad. Tú tienes, es tu obligación, es tu obligación que estés armado, si lo puedes gestar, que portes tu arma de siempre, siempre portes tu arma de fuego, siempre, y que entrene. Esa es tu responsabilidad. Y especialmente hoy en día, viendo las cosas como están, que cada vez están más violentas, cada vez el crimen va a un aumento. En este país, no, en el mundo entero, pero aquí lo estamos viendo con más frecuencia. Las personas invadiendo los hogares, las personas robando en las calles, las personas disparándoles, porque no solamente fue el caso de Chicago, créanlo o no, recientemente acaba de pasarle a un Uber aquí, aquí en Naples. Le dispararon y le dieron un tiro en la cabeza, en la cara, no sé exactamente, pero escuché de eso, para saltarlo. El individuo que lo había, el chofer, el individuo estaba sentado atrás y le hizo un disparo o en la cabeza o en la cara. Quiere decir que por robarte, te están disparando, te están disparando para robarte, como pasó incluso, hablé del caso de Chicago, de Uber, que se defendió. Este individuo no tuvo chance de defenderse y le dispararon. Entonces, no piensen, no sigan pensando, porque yo hablo con personas, tengo personas, muy buenos cristianos, muy buenos seres humanos, y siguen pensando que la policía está para protegerte. No, la policía no va a estar allí cuando tú lo necesitas, porque la policía está hecha, ¿para qué? Para hacer cumplir las leyes, para hacer cumplir las leyes, para mantener el orden. Pero no son tu guardaespaldas. Entonces, porque cada vez que hablo, y es lo que me trae a hacer este video, es esto, que hay personas que yo le pregunto, bueno, ante esta situación, ¿qué tú harías? Y le pongo múltiples ejemplos. No, yo le llamo a la policía. Ajá, ¿y qué más? Incluso personas que yo estaba certificando, especialmente a matrimonios que las mujeres no han querido, cosa que hoy en día está cambiando. Las mujeres cada vez se certifican más y entrenan más. Pero incluso hay mujeres que vienen con su esposo, cosa que yo les pido que vengan para que oigan la clase. Y me dicen, no, pero yo no estoy interesada en un arma, yo no estoy interesada en portar un arma, yo no estoy interesada ni a aprender a manejar un arma de fuego. Digo, ¿por qué? Dicen, no, porque yo llamo a la policía y ellos me ayudarán. Entonces, alguien que patee la puerta de tu casa, ¿tú crees que la policía va a llegar rápido, como para poder detener a esa persona y poderte librar de esa situación? Bueno, la policía estuvo rápido, ¿sabes? Vienen rápido. No, 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 yo te pregunto, ¿usted cree que eso pueda pasar? ¿Usted cree que si usted está saliendo de un mercado y va a ir a tomar su auto, ok, ahí no va a haber un policía para cuidarte? Entonces, puede ser que te secuestren, que te secuestren un hijo, que te hagan daño, que te roben, y tú desarmar, ni tan siquiera, ni tan siquiera como muchas mujeres se lo subieron, que tengan o un tactical pen, como he sugerido en otros videos, o al menos una navaja, una cuchilla. Bueno, usted tiene razón, pero a mí las armas no me gustan. Digo, no, ok, perfecto. No, yo no, vaya, no, 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 no quiero hacerle daño a nadie. Ah, entonces, usted se expone a que le hagan daño a usted, o algún familiar suyo, o un hijo suyo. Ah, pero yo no me voy a poner tan fatal de que eso me pase. Quiere decir que las personas siguen pensando de que estas cosas no le van a pasar. Quiere decir que están delegando que Papá Dios va a estar ahí para protegerlos. Y que ellos son tan afortunados que aunque vayan a lugares propensos a que puedan ser asaltados, secuestrados, ellos piensan que no, que no les va a pasar. Entonces, optan por no portar ni entrenar incluso a aquellos que han logrado sacar una licencia, o al menos están portando un arma de fuego, de acuerdo aquí a la Florida, que ya puedes portar un arma de fuego sin necesidad de una licencia ni entrenamiento. Entonces, ¿quién eres tú en la calle con una pistola si no sabes ni tan siquiera usarla? Eres una víctima fácil. Así que una vez más, les recuerdo para aquellas personas que siguen pensando, que siguen pensando que la policía está para protegerlos. No, la policía no está para protegerte. La policía no es tu guardaespaldas. ¿Ok? Así que no olviden eso. Llévenselo de tarea. Y una vez más les digo que si estás despasado por aquí, únete al canal. Sé parte de esta gran familia. Dale dedito para arriba, pon la campanita para que no te pierdas los videos en vivo. Compártenos en las redes sociales y que Dios me los cuide y que Dios me los bendiga. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Gracias.